Dímelo Pinky, oye mami no estás aquí pero Tírame la bendición, amén Si salgo pa' la calle, líbrame, pero pásame ese Philly Davisuela Por si acaso voy a pegar que se ha pasado la cabrón, mamón Pásalo, lo paso, ando por los mismos siempre pasando un chuto No hay peaje en las paradas, están todas calculadas En la entrada con la seca necesito una cacano de agua, quiero vino, amén No se fue pero se vino, amén Que la graveta era así, no es la alfombra, flow, galadino y ese culo divino Que así sea, que cumpla todas tus metas Entre más metas mejor pasa más que a Periceta Si miras pa' arriba soy yo, nunca meta Estamos volando bajito por uno de los Y tírame la bendición, amén Los tengo a to' de hijo, les traje unos capis Troncando con Versace y Prada, su pri pri bu Y yo por lo que sea siempre me veo Tu desfila no rapea, mejor que un sertane Con los ojos achinados, quiero Tiremos un mensaje, pero no me llame Que los tengo arrodillados, pero es pa' que Y gracias al putamen, le meto hijo de puta No pasa mi examen, le tramo y fruta Y hace falta un rapero que los ponga a pensar Pa' que guarden las pistolas y... Prefiero que me odien a que me amen Por decir lo que pienso que me dicen Pero estamos clarón y aunque esté amenazado Debajo a las barras yo vivo alcohol Y gracias por la bendición Por mi combo de Ponce, Maya Wey El humo por los cielos y no estamos en un avión Yo me quedo aquí gritando Gringo Go Go Y gracias por la bendición Gringo Go Go Gringo Go Gringo Go Puñeta que se escuche Gringo Go 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 Gringo Go